En este ejercicio en esta avenida tan importante del centro de la ciudad, estamos monitoreando tanto el flujo de tráfico como la asistencia de peatones, estamos también en este proceso de diálogo con varios de los comerciantes que se encuentran ubicados en esta zona, y por supuesto, con base a este proceso, estaremos tomando una decisión definitiva de valorar la peatolización o no de este espacio público. Dependiendo de decirlo también, en su caso alguna temporalidad, como pudiera ser los propios fines de semana. Y sí quiero advertir que en principio, el cerrar de manera, por así decirlo, temporal los fines de semana estos espacios, pareciera convenir al comercio, a las ventas, y al disfrute sobre todo de las personas que acuden a estas avenidas. Está prácticamente probado en varios puntos del mundo, sino al México, por supuesto también aquí en Puebla, de que cuando llegas a peatolizar estos espacios públicos, la gente los disfruta más, transita más, consume más, paga más, y eso es algo que le beneficia también, por supuesto, al sector comercial de nuestros centros. En concreto, estamos en este proceso de análisis, experimentación, escuchar las sugerencias, las recomendaciones, las críticas constructivas, y nosotros valorar y tomar una decisión definitiva con base a este proceso de medición que estamos llevando a cabo. Se verifica qué cantidad de vehículos se tienen que retomar alguna otra ruta, se verifica la cantidad de peatones, se hacen encuestas también en el día público sobre la opinión de los mismos, e insisto también en la comunicación con los comercios que se encuentran ubicados en esta avenida particular. Entonces, estaremos informándoles cómo concluye este proceso de evaluación. Gracias.